Estamos aquí en la ciudad de Cuenca y es que amigos televidentes, la amenaza ante el coronavirus nos afecta a todos, incluso a los más pequeños de la casa. Sin embargo, afortunadamente el riesgo de los niños para contraer esta enfermedad grave debido al coronavirus parece ser muy bajo. Y te cuento, Elit, que también que los niños que contraen esta infección parecen tener síntomas mucho más leves que los adultos. Pero cómo se manifiesta la enfermedad en ellos es lo que veremos a continuación. El coronavirus es una enfermedad a la que todos estamos expuestos, incluso los más pequeños. Sin embargo, según cifras oficiales, solo el 1% de los contagiados a nivel mundial son niños y de ese porcentaje solo el 0,5 han fallecido. En la infancia los menores presentan alrededor de 8 a 10 gripes por año, causadas por el rinovirus y otro tipo de coronavirus. El sistema inmunológico de ellos está entrenado para combatirlos y al llegar el COVID-19 su cuerpo responde adecuadamente. Pero, ¿cómo se manifiesta el coronavirus en los niños? Entre los síntomas más frecuentes de esta enfermedad en los niños, tenemos los síntomas igual que un proceso respiratorio o un proceso infeccioso. El 50% de los niños va a presentar fiebre. Fiebre alta, 38, 38 y medio. Pueden presentar también agotamiento, cansancio, tos en el 40% de los casos, dificultad para respirar. A diferencia de los adultos, los pequeños también pueden presentar vómito y diarrea. ¿Pero de qué manera debemos tratar a un niño que ha sido contagiado? Como todo proceso febrero, como todo proceso infeccioso en los niños, el pilar principal es evitar que se deshidrate. Nosotros vamos a aumentar el consumo de líquido, vamos a brindarle mayor cantidad de líquido, especialmente en los momentos de fiebre. Tenemos que manejar la temperatura con lo que ya conocemos, paracetamol o acetaminofén a las dosis indicadas. En la mayoría de los casos registrados, los niños se recuperan dentro de 5 a 7 días. Muchos de ellos suelen ser asintomáticos, por lo que pueden ser una importante fuente de contagios. Lo ideal es mantenerlos en casa durante la cuarentena y evitar exponerlos.